La unidad de crónicos complejos del Hospital de Alcañiz ya ha comenzado su actividad al completo después de un mes de prueba. Ya cuentan con el último eslabón que faltaba, el programa informático por el que el hospital y la atención primaria estarán en contacto directo compartiendo los datos de los enfermos. Forman parte del plan de crónicos 479 bajo aragoneses seleccionados por ser crónicos complejos con dos o tres patologías asociadas. Los centros de salud y los consultorios son los elementos más importantes del proyecto, puesto que se encargan de realizar un seguimiento a los pacientes crónicos y ante cualquier complicación los derivan directamente a la unidad del hospital, controlada por los servicios de medicina interna. Lo que pretendemos es tenerlos más controlados desde el domicilio y cuando se detecte una pequeña descompensación se contacte directamente conmigo y yo pues programo una visita ya en la consulta o lo ingreso directamente en la planta y evitamos que pasen por urgencias. Desde que se puso en marcha en octubre para analizar su funcionalidad ya han pasado por la unidad 28 personas. Tuvieron una estancia media de cinco días e ingresaron directamente desde el hospital debido a que aún no contaban con el citado sistema informático. A partir de ahora son los profesionales de primaria los que derivarán a los enfermos. Los pacientes en general son pacientes prepatológicos con más de dos o tres patologías crónicas que además se asocia que tienen múltiples tratamientos, que con frecuencia se descompensan, que vienen muchas urgencias y que al final pues tanto los familiares como el paciente supone para ellos una ida y venida constante del domicilio. Ya cuentan con seis pacientes instalados en las cuatro habitaciones dobles de las que disponen en la sexta planta del hospital. Además cuentan con una consulta y tres puestos de hospital de día.